Señor, tengo historias de tu fiel amor Cómo has sostenido a mi corazón Señor, me has amado con tu gracia y paz Si otros me abandonan, tú siempre estarás Tengo mil historias de tu fidelidad Y tú nunca defraudas, ni puedes caer He visto extenderse tus brazos para poderme sostener Tú nunca me dejas, ni puedes cambiar He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad Tengo tantas historias para cantarte tu bondad Y jamás te he visto fallar Señor, tus milagros no puedo negar Y tengo que contarlos y testificar Que tú nunca defraudas, ni puedes caer He visto extenderse tus brazos para poderme sostener Tú nunca me dejas, ni puedes cambiar He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad Tengo tantas historias para cantarte tu bondad Tengo mil historias de tu fidelidad Y sé que aún me quedan pruebas que enfrentar Tengo mil historias de tu fidelidad Te amo Dios Tu bondad Tu bondad Tu bondad nunca me falla Mi existir En tus manos está Desde el momento en que despierto Hasta el anochecer Yo cantaré De la bondad de Dios En mi vida En mi vida ha sido bueno Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré Yo cantaré De la bondad de Dios Amo tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca Tú cerca estás En la oscuridad Te conozco como padre Y como amigo Y como amigo fiel Mi vida está En la bondad de Dios En la bondad de Dios Amo tu fidelidad Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Cantamos juntos Tu fidelidad Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Gracias Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad Tu fidelidad sigue Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Todo lo que son Te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue Persiguiéndome Tu fidelidad sigue En mi vida ha sido bueno Yo lo sé Yo lo he visto Gracias Jesús En mi vida ha sido tan Tan fiel Con mi ser Con cada aliento Yo cantaré De la bondad de Dios Y yo En mi vida ha sido bueno Muy bueno Muy bueno En mi vida ha sido tan Tan fiel Con mi ser Con cada aliento Tú cantaré de la bondad de Dios Tú cantaré de la bondad de Dios